Hola, hola mis amigos, que bueno vernos otra vez aquí en tu espacio favorito, ojo solo para fanáticas y fanáticos de Shakira Hoy con un bombazo informativo, esos que son buenos, esos que son positivos, porque la mismísima Taylor Swift Esa que llena estadios y muchísimos recintos a lo largo y ancho del mundo entero, ha decidido salir en defensa de Shakira Ha dicho basta ya, ayer al piqué de una manera monumental, y de esto te vengo a hablar a continuación porque sucedió hace apenas momentos Pero primero vamos a darle un me gusta grande a este video, me apoya a nuestra barranquillera Y por supuesto presionar el botón rojo que es suscribirme a la campanita si es que aún no lo has clickeado Para que todos nuestros contenidos estén a ti de primera mano Ahora le damos el pase a la caridísima Marioli que viene desde la sala de redacción a contarnos que hizo Taylor Swift Que fue lo que pasó con la famosa cantante, y bueno y ahí vamos a ver como concadenar esto con la defensa de Taylor Swift A Shakira Marioli, te escuchamos Hola Orlando, el departamento de redacción está que echa humo Preparado para una noticia que te dejará boquiabierto, te lo cuento ya mismo Resulta que Taylor Swift y su novio, Trespi Kelsen, protagonizaron un romántico beso en el festival de Coachella Coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo álbum El momento, capturado por fans y medios, ocurrió en la fiesta Neon Carnival Donde disfrutaban de la música mientras Kelsey le susurraba I love you baby A Swift Este gesto público de afecto causó sensación entre los seguidores de la cantante El festival que contó con artistas como Lana del Rey y el creador Fue escenario de este romántico episodio Wow, gracias Marioli por ese datazo Que nos revela entonces como Taylor Swift no pierde tiempo Fíjate que en Coachella aprovechó la oportunidad No solo de compartir con su novio y de disfrutar de la buena música Sino también de aprovechar frente a los medios de comunicación Tal como han revelado muchísimos usuarios en las redes sociales Para demostrarle a Shakira que cuenta con su apoyo De hecho, hay un momento muy pero muy bonito Que no podemos dejar pasar en este contenido Y fue justo cuando Taylor se va despidiendo de Coachella Pero no sin antes aprovechar el instante El momento frente a los medios de comunicación Para aseverar que ella será la primera Que ella estará en primera fila En el nuevo World Tour En la nueva gira mundial que ha anunciado Shakira Que atención, mañana van a anunciar la fecha Así que pendiente, pendiente, pendiente con este dato Asimismo, Taylor Swift habría dejado saber al mundo entero Que ella apoya totalmente a Shakira Ella cree que las mujeres no tienen que llorar Y además, ha dejado también saber A todos, sin pelos en la lengua que De Gerard Piqué, nada Que ella siempre va a estar del lado de las mujeres Que prefieren la resiliencia al sufrimiento Que siempre va a apoyar a mujeres como Shakira Que prefieren ser felices A vivir en una vida de desengaños y de traiciones Obviamente hablando de Gerard Piqué Este ha sido un momentazo contundente e impactante Que otra vez vuelve a demostrar Como Taylor Swift siempre pendiente Siempre atenta de las grandes En este caso de Shakira Le da todo su apoyo incondicional a una mujer Que definitivamente da el todo por el todo Tanto por sus hijos como por su familia Y por supuesto, por nosotros Su fanaticada Por eso te pido un me gusta grande Tanto para Shakira como para Taylor Swift Y también que me digas abajo Qué piensas Qué opinas de este momentazo Que se viviera en Coachella Y eso sí Pendiente, pendiente, pendiente Lo que te vamos a estar contando En los próximos minutos En este, tu canal favorito Gracias por tu tiempo Gracias por ver el video